Ahí está, ya aprendió, ¿eh? De mi Dios amado, bendice este pueblo, y a todos los ciudadanos, a los poderosos, bendice este pueblo, y a todos los ciudadanos. A los poderosos, de mi Dios amado, bendice este pueblo, y a todos los ciudadanos. A los poderosos, de mi Dios amado, bendice este pueblo, y a todos los ciudadanos. Formaste los cielos, con grandeta hermosa, al servicio tuyo, mano poderosa. Formaste los cielos, con grandeta hermosa, al servicio tuyo, mano poderosa. A los poderosos, de mi Dios amado, bendice este pueblo, y a todos los ciudadanos. A los poderosos, de mi Dios amado, bendice este pueblo, y a todos los ciudadanos. Formaste los cielos, con grandeta hermosa, bendice este pueblo, y a todos los ciudadanos. Formaste los cielos, con grandeta hermosa, bendice este pueblo, y a todos los ciudadanos. Formaste los cielos, con grandeta hermosa, bendice este pueblo, y a todos los ciudadanos. Formaste los cielos, con grandeta hermosa, bendice este pueblo, y a todos los ciudadanos. Formaste los cielos, con grandeta hermosa, bendice este pueblo, y a todos los ciudadanos. Formaste los cielos, con grandeta hermosa, bendice este pueblo, y a todos los ciudadanos. Formaste los cielos, con grandeta hermosa, bendice este pueblo, y a todos los ciudadanos. Formaste los cielos, con grandeta hermosa, bendice este pueblo, y a todos los ciudadanos. Formaste los cielos, con grandeta hermosa, bendice este pueblo, y a todos los ciudadanos. Formaste los cielos, con grandeta hermosa, bendice este pueblo, y a todos los ciudadanos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!